Esto es Canal M, Canal M Y además, les tenemos más sorpresas Pero vamos a recibir con un aplauso, por favor Pues a las protagonistas de esta primera fila Flans, es decir, Ilse, Ivonne y Mimi Que vienen con sus grandes éxitos, con temas nuevos Con un magnífico proyecto Bienvenidas Bueno, y les comentaba que hay muy buenas noticias Con Ilse, Ivonne y Mimi Y para ello nos acompaña Ana Villacorta Vicepresidenta de Marketing Que nos va a compartir esas noticias Bueno, primero de todo, bienvenidas Bienvenidos a todos ustedes Para nosotros es un placer y un enorme orgullo Estar aquí con ustedes Es un proyecto largamente esperado Estamos muy contentos y muy orgullosos De tenerlos en Sony Queremos presentarles una sorpresa que tenemos para ustedes Porque hoy, que es la salida oficial del álbum a la venta Hemos alcanzado el disco de oro En la salida Y queremos compartirlo con ustedes Por favor Pero aplausos, chamacos Aplausos, ¿no? Que no me salieron Muchas gracias Primeramente, muy buenas tardes Mañanas tardes Gracias por estar aquí Todos ustedes Gracias Sí, qué bonito Y muchísimas gracias a la compañía De verdad Y sobre todo al público No, a la compañía no Yo le estoy agradeciendo a ellos Gracias Oye, no, gracias al público Esto se logró Para nosotros fue una sorpresa Sabíamos que el disco estaba bonito Pero la verdad Esta respuesta y este entusiasmo del público No lo esperábamos Así que muchísimas gracias Y este aplauso, por favor De todos los que están aquí colados y no colados Para el público De verdad, gracias Oye, y gracias a Sony Es que les estamos viendo las caras ahorita Como de papás orgullosos Y la verdad Qué bonito Venimos trabajando Desde hace mucho tiempo Se acercó Sony La verdad Nunca nos esperamos El proyecto que nos ofrecieron Y pues esto Pues esto es También se los damos nosotros a ustedes Porque Exactamente Es para ustedes Es para ustedes Qué padre se trabaja con ustedes, chicos Gracias Para nosotros es un placer Pero yo quisiera Para que las cámaras de tele Las tomen con su disco de oro Pues paraditas Guapas Y con su super disco Que además Oigan En el primer día disco de oro Creo que es un tremendo reconocimiento Y para que todos los señores de la tele Que nos acompañan Además desde diferentes estados de la república Les vean Bienvenidos Más escucha Vente Mira qué bonitas ¡Bravo! Hace mucho que no teníamos una vez ¡Bienvenido! Y es el primero de muchos Porque Pues si así está empezando esto Va a ser platino Oigan Y les recuerdo Como les dije 20 de noviembre Auditorio Nacional Guau Y una gira Bueno pues muchas gracias Ilse Y Boni Mimi Y efectivamente Qué mejor que empezar con ustedes Con algo que nos quieran comentar Acerca de este proyecto Tan Pues tan exitoso Que está arrancando con el pie derecho Pues arrancando y reforzando un poco Del gran trabajo de equipo También queremos agradecer a Plataforma Que fue la casa productora Que hizo este proyecto Gustavo Borner Que fue nuestro productor Todos los músicos que participaron Todo el equipo técnico Nuestra oficina Cintia Laura Karencita De verdad Mil mil gracias Porque Llevan un año con diarrea Estas muchachas Y nosotros no hemos hecho absolutamente nada Para curarlas Pero gracias de verdad A toda la gente involucrada Memito Charlie Amurabi Chihu Gracias Gracias Anita Preciosa Que fue la La orquestadora Al principio de toda esta historia Gracias a Roberto López también Muchísimas gracias A todos los participantes Gracias a los medios De verdad que Llevamos 30 años juntos 29 años juntos Teníamos dos cuando empezamos Y gracias a ustedes los medios Porque Cosas buenas Cosas que no les han gustado tanto Pero siempre han estado aquí con nosotros Y nos han hecho crecer Y nos han acompañado en todo este proceso Y de verdad No tenemos para agradecerles a ustedes Al público Tanto amor durante tantos años De verdad Muchísimas gracias Nos ha tocado crecer juntos Bueno Ustedes Nosotras no Pero nos tocó Nos ha estado tocando hacer promoción Venimos de hacer promoción en Monterrey Ayer hicimos un poco de promoción de radio Y es increíble poderse encontrar con la gente Con la que hemos estado desde hace 30 años 29 años Hace dos semanas Teníamos dos Pues ver como ellos han madurado Como nosotros seguimos siendo igual de taradas En nuestros inicios pensaron que éramos adolescentes No éramos adolescentes Éramos niñas Éramos bien brutas Y lo conservamos Y eso nos hace bien Porque lucimos muy bien ¿No Ivón? Ivón no tiene una sola arruga Es la más bruta de las tres Exacto El secreto de la felicidad es la estupidez El encanto de la estupidez Y yo lo llevo todos los días Y soy muy feliz Leo los periódicos y digo No, pues no está pasando nada Realmente nuestra actividad De verdad que me he dado cuenta Que nuestra actividad La de los intérpretes es Darle felicidad a la gente Y hacerle pasar un poco de alegría Esa es nuestra actividad Entonces Los periódicos los hago bola Los reciclo Hago collares Hago arte Pinto encima Y para eso uso los periódicos De hecho hice un cuadro Que se titula ¿Cómo hacer de las cosas buenas? De las cosas malas Algo bueno Y es una flor hecha con periódico Con unas noticias Que no les quiero contar Entonces Eso es lo que creo que hay que hacer con la vida Tomar siempre lo bueno que tenemos En este hermosísimo país Viva México Y hacerlo grande y hermoso Y ayudarnos entre los mexicanos Como lo hemos demostrado Desde muchos tiempos atrás Con las atrocidades que se suscitan naturales Y entonces eso es lo que denota Lo que somos nosotros los mexicanos Y luego No me voy a ir muy lejos Porque luego ando en la luna Y me voy hasta el planeta Plutón Pero gracias a ustedes y al público Que finalmente eso es lo que hacemos Queremos que ustedes sonrían con nuestra música Gracias Y para que vean que no tenemos sentido del ridículo Nomás volten a ver a Charlie García Que está por ahí No tenemos sentido del ridículo ¿Verdad querido? No voy en tren, voy en avión ¿Está aquí? No, ese es el otro Ah, el otro Pues a sus órdenes chicos Por aquí, hola, ¿cómo están? Buenos tardes, días No sé, tampoco Lo que sea Buen día Quisiera que abundaran Alza la manita, no te veo Ah, hola Hola, Jorge Villegas Hola El tío jorge.com y Diario Judío Quisiera que abundaran sobre el disco Que es a lo que venimos Que nos platiquen Cómo surge Qué vamos a encontrar Y si Flans Que fue como que El parteaguas para La música bailable y de coreografía Si va a seguir sobre un poco Sobre esta misma línea Porque las chavitas Era una locura Que bailaban todas como Flans Muchísimas gracias La verdad este disco surgió De una manera Bien, bien natural Y muy amorosa De parte de De nuestra compañía de discos Nosotros decidimos Empezar a trabajar Hace ya un año y medio Y decidimos hacer una gira De agradecimiento Un festejo Como dice Ivonne Y resulta que Sin promoción Sin realmente Estar utilizando el nombre de Flans Porque hoy por hoy Aunque no tenemos Ningún problema Ustedes están viendo Que el disco se llama Primera fila Flans Queríamos darle también Una nueva identidad al grupo Y era darle importancia A nuestros nombres Poner nuestros nombres Por un tema de congruencia Y de evolución Entonces hicimos una gira Que fue muy afortunada Tocamos casi 30 plazas ¿Verdad? 30 shows En toda la república Estuvo increíble Y pues ahí empezó El coqueteo Con la gente de Sony Que además En cuanto nos recibieron Nos quedó muy claro Que estaban en el mismo Rock and Roll Que nosotros Esto para nosotros Qué padre Que con nuestro trabajo Podamos sobrevivir todos Pero esto es un placer Para todos Y ellos estaban En el mismo rock and roll Vamos a hacerlo por gusto Vamos a hacerlo Porque la gente Lo está pidiendo Y porque el público Sobre todo las nuevas generaciones Que eso fue sorprendente Y así con el ojo cuadrado Como los anuncios Estos del ojito cuadrado De ver tantos chavitos Que querían reescuchar La música de Flans Ahora O la música de nosotras tres Entonces empezó Este coqueteo Este enamoramiento Volaron zapatos Volaron platos Nos reímos muchísimo Lloramos Fue de todo Estuvo padrísimo No de todo Jitomates no había Jitomates no hubo Porque está muy caro El jitomate A 9.90 el kilo Exacto Hasta que logramos Ponernos de acuerdo En que efectivamente La gente quería escuchar Las canciones Los clásicos Las canciones ya del catálogo Que son de ustedes Que son del público Pero también nosotras Vienes y Esotas Queríamos también música nueva Entonces Este disco Incluye 15 canciones Del catálogo De Flans De nuestra historia musical Y cuatro canciones nuevas Que es un poquito Lo que nosotras queremos decir Hoy por hoy Como artistas Y están padrísimas Hubo Canciones maravillosas Los compositores Gracias a los compositores Porque nos escribieron Canciones Y pensaron en nosotros Para mandarnos los temas Y quedaron estas cuatro rolas Que se llaman Yo no sería yo Que es nuestro sencillo De Ale Alberti De Balta Y de Bruno Danza Quédate a mi lado De Pablo Preciado Que no compone El pobre hombre Ni canta Y es Qué horror De algún modo Leónel García Que también parece Que va a pegar Es un chavo Bien talentoso Que parece que va a pegar Y nunca más te vi También de un compositor peruano Que se llama Jan Marco Así que felices Con esta ¿Y qué van a encontrar? Pues van a encontrar Que nosotras Nos divertimos Brincamos Saltamos Y es para Nuestra generación Para los treintones Para arriba Y también para la nueva generación Y para las abuelitas Yo sí me reí Tú sí te reíste ¿Con qué? Con tus estupideces Yo también Con las tuyas Y se iba a pegar Y todo eso Y yo ¡Ja! Perfecto Gracias Chicas Acá Raúl Mondragón De Looking Back Me pongo aquí Para no estorbar Las cámaras De mis compañeros Pero les quiero pedir Un favorzote Eres muy alto Como yo Muy alto Altísimo Sí, ¿verdad? Ya me dijiste chaparro Pero les quiero pedir un favor Gracias por el viaje A los ochenta Por llevarnos A esa década maravillosa Y me podría decir Cada una de ustedes Un recuerdo De esa década Un recuerdo Que tengan así Muy, muy en mente Y un artista Cantante Grupo No sé De esa época Que las marcó Bueno, a ver Si quieres Yo comienzo Y te digo Que lo que más Me llega al alma Es ver Al público Que nos veía En 1985 Crecido Yendo a vernos ahora Y entonces Traen canas Y esto Y eso me da emoción Porque de pronto Reconozco caritas En la gente Y eso es muy emocionante Eso es lo primero Para mí Y lo segundo Así un Un grupo Una banda Que me haya marcado Un artista Si alguien Mira Yo te quiero mencionar A Soda Estéreo Justamente Por ser a ti Que en paz descanse Formó parte Muy importante De mi vida La música argentina Porque sabemos Porque sabemos Que nació De la guerra sucia Y yo oigo Mucha música argentina Desde entonces Y bueno Creo que fue Una gran pérdida Pero dejó Un Ahora sí que Rimbombantemente Dicho Un legado Maravilloso musical Entonces Es el primero Del que me acordé Ahorita Gracias Gracias Yo me estoy acordando De la época Este Hace cuenta Ochentas Entonces me remite A libro La insoportable Levedad del ser De Milán Kundera Película De regreso al futuro Back to the future Que me acuerdo Que cuando salí Del cine polanco Que era padrísimo El cine polanco Porque era enorme No como ahora Que las salas Son un poco más Más chicas Que me sorprendió Porque había Algo que leí De chiquita De ¿Cómo se llama este muchacho? De Ray Bradbury Donde salía algo Como lo que planteaban En Back to the future Y De van Bueno De grupos Hay un grupo Que se llama Cocto Twins No 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 Thompson Queens Cocto Twins Y esa es la música Lo que vendría siendo El soundtrack mío Junto con Soda Estéreo Y Mecano Y todos esos Súper sonidos Y ambientaciones Que había en esos tiempos Gracias A mí los ochentas Me remite A A diversión A relajamiento A que todos La pasábamos muy bien Me remite Al inicio De De los antros De que la música En español El cuadrado Era mayormente Anglo Y a partir Del 85 86 Con toda esta influencia Del rock en español De rock argentino Rock español Y nosotros Participamos un poco En eso Se cambió el cuadrante De los radios A música en español Entonces A mí me remite A todas estas fiestas Donde Había mucha melodía En las canciones Había mucha música Muy bailable Y muy divertida Y había este rollo Como que se le quitó Un poco Lo serio A los artistas También Y nosotras Yo creo que parte De lo que participamos En eso Es que tal cual Éramos Arriba el escenario Y acá abajo O sea No había No había ninguna pose Nos decían Están bien lorenzas Que sí, sí Efectivamente lo estábamos Pero nuestra interacción Desde siempre Fue la misma Yo creo que eso fue Parte de la identificación Era la misma Que tenían las chavas Con sus amigas Cuando iban de fiesta Cuando se juntaban Esto de llevarse fuerte Esto de tener Sus chistes locales Intercambiar la ropa Porque las tres Nos poníamos Lo que estuviera limpio Pero un día Se lo había puesto Ivón Tenemos las mismas medidas Exactamente En esa época Bueno, un poco más Y eso me remite En los ochentas Me remite a lo relajado A la diversión A los jóvenes Estábamos No es que no estuviéramos Preocupados Porque también Fue una época De mucho despertar A nivel social Y político Para todos Pero como que Sí nos íbamos de fiesta Sí escuchábamos la música Y nos perdíamos ahí Me remite a eso Para de música Yo sí me voy Con el rollo de Mecano Miguel Bosé A mí eso me super rayaba Por supuesto El rock argentino Soda Estéreo Pues yo creo que Para todos Fue así como que Muy tocado Pero a mí me gustaba muchísimo El rollo de Mecano Y de Miguel Bosé Quiero añadir al flaco Espineta En paz descanse El flaco Amor mío Y a las tres conchitas También nos gustaban Lo digo en serio El flaco Espineta Un músico magnífico Que también murió Hace unos años Y era uno de mis novios Oye Y en cuanto a conciencia social De lo que decía Mimi En los ochentas No siento que hubiera Tanta conciencia social Siento que en esta época Hay un poco más De conciencia social Incluso decían Hablando de medios Que la revista Eres Se vendía muchísimo más Que el proceso O estas revistas Y yo siento de que Ahora la juventud Tiene un poco más De conciencia Por todas las cosas Que han pasado Bueno Para principiar ahorita Con el Instituto Politécnico Quiero decir Que estoy totalmente A favor de lo que ellos piden Y eso Creo que no lo hubiéramos visto En los ochentas Buenos días Buenas tardes Por acá David Fernández De Notimex No me cabe duda Que dejaron huella En la música En esa década Lo que más me impresiona A mí Es la afirmación De millones de personas ¿Cuántas millones de personas Pidieron que volvieran? Uno Y la dos Si realmente tienen Ese talento tan grande Que vienen arrasando De los ochentas ¿Por qué no meterse A un disco Completamente inédito Y no colgarse Cómodamente De los éxitos Que ya tuvieron? Millones de personas Fueron 4.22 Millones de personas Quienes lo pidieron Te faltaron dos Ok Esos fueron los millones Respeto muchísimo Tu opinión Yo creo que hoy por hoy No tenemos De ninguna manera Necesidad De Pelear por nuestro talento O decir Somos talentosas El mismo público Lo dice o no lo dice Y te lo digo yo Con todo orgullo Si somos tres cantantes Tres mujeres talentosas Que hemos estado Trabajando durante 29 años Y me encantaría Pues que toda la gente Pudiera llenarse La boca de orgullo Como hoy me lleno yo Para decirte Durante 29 años Hemos estado trabajando Sin parar En muchísimos lugares Y más allá De colgarnos Híjole Te encantaría Tener una trayectoria Musical Como la que tenemos Nosotros Para poder Refrescarla Podersele enseñar Al público Y poder presentar También cosas nuevas Gracias Oye Y no Otra cosa Nosotras queríamos Cantar canciones Temas inéditos Fue El año pasado Empezamos Hace dos años Empezamos a tener Contacto Con todo lo que es Esto de las redes sociales Y así fue como Empezamos a trabajar El año pasado Avisamos que estábamos Juntas No teníamos un disco Nuevo No teníamos nada Nuevo que presentar Avisamos nada más Que estábamos juntas Y nos empezaron a llamar Para estar en los diferentes Estados de la república Y llegamos hasta Ecuador A la hora que se acerca Sony Sony y los tuiteros Son los que dicen Por favor Queremos Queremos los temas De Los clásicos Pues porque así es como Las conocemos Y nosotras fuimos Las que dijimos Por favor Claro que sí Les cantamos Los temas clásicos Pero pues nos haría Muchísima ilusión Cantar Tres temas inéditos Que ellos nos dijeron Y como Los Supimos Seducir Preciosamente Metimos cuatro Entonces Y quedaron La verdad Es que bien bonitos Y vienen al caso Con nosotros Pero no fue que Nosotras dijéramos Queremos cantar Lo de antes Sino que Pues fueron La gente de De twitter Que fue la que nos Recuperó del Del olvido Y Sony A ver Yo también quiero Responderte Pero yo soy Dulce y buena Yo también Fui dulce y buena No Yo te quiero Responder Es que comprendo La pregunta tuya Porque por ejemplo A mí no me gusta Que un cantante Cante los éxitos Del otro cantante Y así se van colgando De alguna manera Yo también A mí también me gusta Oír cosas nuevas Que me proponen Te menciono Que este es el formato Que maneja Primera fila Entonces no podíamos Cantar todo nuevo Hubiésemos querido Pero es el formato Esa es la respuesta mía Y por otro lado Yo me regocijo Diciendo que Yo si saco cosas nuevas Yo soy compositora Y saqué un disco El año pasado Que se llama Sofá Y así me voy Nutriendo de cosas nuevas Y también Recuerdo estas cosas Que me hacen reír Y me divierte Cantar No controles En el escenario Y esa es la razón mía Dulce Gracias Oye y además También Dentro de las cosas De antes También se pueden sacar Cosas nuevas Y ese es el chiste O sea yo creo que El mayor chiste es A la hora de refrescar Que los arreglos Te remitan algo novedoso Y que también Las mismas voces Y los mismos montajes corales Te puedan remitir Algo novedosón Y refrescado Pero si algún problema Y alguien quiere demandar A alguien Ahí están los señores de Sony Porque ellos inventaron Este formato Ahora Dice Mimi Que de las cosas viejas Se pueden sacar cosas nuevas Pues ve como estamos ahora Subieron los impuestos Cuando estaba Y ahora nos volvieron A subir los impuestos Entonces si se puede ¿No? Aquí por favor Carlos Olivares Baró Periódico La Razón Estamos en presencia Indicutilamente De un disco Marcado por la nostalgia Es un disco Indicutilamente nostálgico Yo recuerdo Que en los años 80 Cuando yo llegaba a México Empecé a escucharlo A ustedes por la radio Y hasta cierto punto Me llamó la atención Este concepto del pop En un grupo juvenil Y cuando veo aquí Que está Bazar Me enamoré de un fan Recuerdo Recuerdo que ellos Hay un poco Lo que comentaba El otro periodista Pero mi pregunta está En lo siguiente ¿Cuál es el objetivo Que tiene este disco? Es decir Hay un público Cincuentón Que está aproximadamente Y es con los cerros Manito Que está Indicutilamente Recordando Aquellas canciones Lo que escuchamos Ahorita aquí Algunas cosas Escuchamos Escuché algunos arreglos Algunos arreglos Que indiscutiblemente Un poco Remiten Aquellas canciones Que son Incluso Los mismos arreglos De las canciones De los 85 86 El objetivo Es el siguiente ¿Hasta qué punto El disco Va a acercar A las nuevas generaciones Como ellos Que tienen 20 22 años Y también Va a producir Un efecto De recordación En los cincuentones Que eran los fans De ustedes En los años 80 Perdón ¿Me podría repetir Corazón Del periódico La Razón Queremos Queremos comentar Que En esta oportunidad Que tuvimos De presentarnos En concierto Nos topamos Con que no nada más Tus contemporáneos Nos vienen A ver A cantar Sino que Vienen también Nuevas generaciones Vienen chiquitos Vienen adolescentes Que se saben Las canciones De memoria Y pues Estamos sorprendidas Nosotros estamos Presentando este disco Porque se nos antoja Porque Lo podemos hacer Porque tenemos Una compañía Que decidió Apoyarnos Y apoyarnos Con todo Y no Acabaremos De agradecer Y pues Es pasársela bien Como dice Ivonne Estamos en Tiempos interesantes Y nosotros Estamos aquí Para que En el momento Que tú escuches Algo que tenga Que ver Con nosotras Estés Estés bien Te la pases bien Perdón Otra pregunta ¿De dónde es usted Caballero? Cubano Es cubano ¿Verdad? ¿Usted es cubano? Nací en Cuba Pero usted es mexicano Bueno le quiero decir Que adoro Cuba Me encanta Cuba Y su café Y su música Y la gente hermosa Gracias Oye Y otra cosita Nada más Un detallito Yo creo que De repente También Nos fuimos A una tendencia De Ponerle demasiado Coco Al tema musical O sea Tenemos Una intención Especial O vamos Por acá O vamos Por allá La música Tiene que ser Un poquito Más libre Yo creo Que los artistas Tenemos también Que relajarnos Un poco Y pensar Que somos Entretenedores Efectivamente Hay artistas Que se dedican A ir directamente A los sesos O a la denuncia O a la reflexión Pero nosotras somos Tres cantantes poperas Como mujeres Tenemos muchas Tendencias Intelectuales Que no vienen Al caso Poner aquí Me explico Ay perdón Te voy a interrumpir Es que yo mencioné Hace En una En una alfombra roja De una película De mi esposo Y me dijeron ¿Y tú qué haces aquí? Porque aquí hay gente De cine Y yo Oigan ¿Creen que los Es que los poperos No somos tarados? Yo también hago Otras cosas Gracias Compuse la rola De la película Entonces Los poperos No somos tarados Así es Perdón Ya Continúa Simple y sencillamente Que es una Es otro género O sea nosotros Cantamos pop Nosotros somos artistas Que como personas Tenemos mucho que decir Y como artistas Tenemos un montón De cosas que decir Pero somos entretenedoras Entonces Al final del día Intención No intención Porque además Usted sabe Y ustedes todos saben Que este trabajo Y que este negocio No tiene palabra de honor Aquí puedes poner Todos los elementos Y de repente El único que tiene la razón No son ustedes Y no somos nosotros Soy yo Es alguien Que no tiene cara Que no tiene nombre Que va y compra un disco Va y compra una entrada A un show Y que te compra un periódico Para ver al artista Y que comenta Sobre ese artista Entonces Al final del día Aventamos todo nuestro amor Tratando de ser Lo más congruentes posibles Somos poperas Somos entretenedoras Y nos fascina Que la gente vaya Y baile Y se la pase bien En un escenario Por acá chicas Isaac Garrido De la Agencia P A mí me gustaría saber Si en algún momento Les intimidó La escena musical Contemporánea La nueva manera En que la gente Consume música En que se acercan A los distintos productos De los diferentes artistas Y también en este sentido Si están listas Para la fama abrumadora Que quizás Tuvieron en los ochentas Y platíquenos un poco También de la gira Por dónde va a ir Y qué vamos a poder ver En cuanto a lo de Los nuevos medios De comunicación Más bien Nos vimos beneficiadas En este retomar De carrera Por esto De las redes De Las redes sociales Porque Como que ahorita Están Están los medios De comunicación Con los que crecimos Tele, radio Prensa, periódicos Revistas Y ahora Señales de humo Este nuevo medio Que son las redes sociales Que Pues más que intimidarnos Como que Nos agarramos De 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 la ola Esta Y Y pudimos trabajar Repito El año pasado Sin Sin promoción Comercial Sino que apura Promoción De redes sociales Entonces Pues más que intimidadas Estamos agradecidas Y estamos Muy sorprendidas Porque Pues no lo podemos creer Si ahorita estamos aquí Fue por Por esas redes sociales ¿Y cuál era la otra cosa? Si están listas Para la fama Para esta fama Abrumadora Que tuvieron los oyentes Para que se repita Ese fenómeno Pues mira Yo creo que estamos listas Para trabajar Estamos listas Para recibir Lo que nos toque recibir Estamos listas Para regresar Todo lo que podamos Regresar Y más allá Y más allá de listas Para la fama Para no la fama Estamos listas Para gozar Y Qué padre Ahorita esta sorpresa Del disco de oro Es un regalito más A todo lo que le hemos pasado bien O sea Yo Digo Ya grabamos El primera fila Hemos hecho giras Cantamos al público Híjole Ya para mí es un 100 Esto ya son regalitos extras Esta convocatoria De ustedes Gracias Porque son regalitos extras Estamos listas Para gozar Y eso es lo único Que nos importa Yo te respondo Esa parte Yo estoy lista Para tener éxito siempre Y tener éxito Es estar en paz Hacer lo que te gusta Y ser feliz Entonces yo estoy lista Siempre para Tener éxito No fama La fama es efímera Éxito Es lo que Estar vivos Estar sanos Y hacer lo que a uno le gusta Y la otra pregunta Yo ya me acordé Porque yo sí soy La más joven de ellas Y yo sí recuerdo La otra pregunta es Las fechas Vamos a estar el 3 de octubre Firmando autógrafos En Perisur El 26 de octubre En el Auditorio Josefa Ortiz En Querétaro Y el 20 de noviembre En un recinto Pequeñito Es un barecito Que está ahí en Reforma Que se llama Auditorio Nacional Que parece que va a tener éxito Y a partir del 14 de febrero Ya arrancamos Oficialmente la gira ¿Verdad? Y pues vamos a toda la república A donde nos inviten Nos fascinaríamos En lo que sería Poder tocar Centro Sudamérica Y Estados Unidos Que tenemos muchísimo tiempo De no ir Y estaría bien padre Poder ir a saludar A los compañeros Que también Como dice Ilse Antes era bien difícil Estar en contacto Con toda esa gente Porque pues de aquí A que llegabas a la oficina Y leías la carta Y podías contestar Estaba medio en chino Hoy por hoy Recibimos mensajes Además de Belgrado Yugoslavia Y de Kósovo Que somos súper ídolas allá Oye Venezuela Colombia Perú Salvador Todo Centroamérica También muchísimas partes De Estados Unidos Donde están todos Nuestros compatriotas Que se fueron Porque también fue una época Finales de los ochentas Fue una época Que mucha gente Se fue para allá Entonces sí Nos encantaría Visitarlos por allá Quiero mencionar al respecto Igual no viene al caso Nunca nada de lo que digo Pero quiero mencionar Todo mi respeto A todos los que se van A trabajar fuera de este país Por las razones Que sabemos Y que sepan Que en Estados Unidos Que la gente vaya No por gusto Sino por necesidad ¿Ok? ¿Me oyen? Oye Y otra cosa Que tampoco viene al caso Pero no quiero dejar De pasar Es que Nosotras retomamos Bueno para mí Retomamos Gracias a un concierto Donde nos invitaba Nos invitó Pandora Entonces Desde aquí ¿Quién? Quiero Quiero volver a agradecer El que Pandora Nos haya invitado A festejar Sus 25 años Pues ahí fue donde De repente Nos recordamos De lo bonito Que era estar en el escenario Y donde otra vez Empezó esta historia Entonces A las Pandoras Alejandra Tamargo Muchísimas gracias Muy bien Chicas Buenas tardes Cristian Castillo De Azteca Querétaro Muchas felicidades Amenazaron Con regresar Con disco Y de aquí Una extraordinaria Producción ¿Qué de especial Tiene el tema Yo no sería yo? ¿Por qué arrancar Con ese tema Esta promoción? Cuando terminamos De grabar Yo creo que los cuatro temas De verdad De repente Mucha gente Podría pensar Híjole Te gustó uno Y a lo mejor Hay ahí de relleno Los cuatro temas A las tres Nos rayaron A nuestra oficina También Y a la compañía De discos Como que decíamos Clarísimos Los cuatro temas Y quedaron todavía Muchos fuera Que también nos gustaban Cuando termina De hecho Cuando estábamos En escoger canciones Había muchas muy bonitas Pero también había que ver Qué nos quedaba bien A nosotras Entonces Hicimos Con una guitarrita Un pianito Con nuestros músicos En una fecha que tuvimos Como que montamos ahí Un cachito de corito Y a ver qué nos salía Y esta canción Yo no sería yo Desde la primera vez Que me dio La montamos No sabíamos ni la letra Ni nada Nada más estábamos Como jugando un poco Todavía no nos la sabemos Exactamente Sonó bonita Y yo creo que Que tiene muchos elementos Y esto es un tema De feeling Porque volvemos a lo mismo Esto más allá De meterle coco Es que lo sientas Entonces yo creo Que fue un tema De feeling De parte de la compañía De discos Y de parte de todos Que fue como que Clavada Esta es la canción Que según nosotros Y según la compañía Y según nuestra oficina Nos identifica muy bien Como para regresar O sea El Ilse y Bonmimi De esta época El Flans Reloaded Lo que nosotros Queremos decir ahorita Con algo muy muy fresco Pero que también suene A nosotras Entonces yo creo Que yo no sería yo Como que Llena todo eso Redondea Redondea Y creo que No se equivocó La disquera En sacar esto Porque a la gente Le ha gustado mucho Oye Y con otra Que tenemos Es que hemos sido Muy afortunadas Últimamente Porque antes Estuvo fuerte Luego les platicamos Y esta vez Sacamos nuestro disco Con clásicos Podemos poner Cuatro canciones Inéditas Y tenemos esta Que es Yo no sería yo Pero luego también Viene otra Que está jalando Que se llama Quédate a mi lado Que es muy bonita Y nos la han chuleado Muchísimo Y entonces Qué suerte Que por lo general En grupos como nosotros Como que la gente Estaría contenta Con nada más Tener los clásicos Y que podamos meter Gracias a la compañía disquera Dos temitas más Híjole Qué increíble No sé cuántos años después Ustedes luego hacen la cuenta Está increíble Está increíble Hola yo soy Sandra Sandrini para Canal M Ustedes fueron un ícono De la moda Y todo México Todo el país Vestía Perdón que te interrumpa Es que tengo una duda Y nadie me la responde En España dicen Icono Y acá decimos Icono ¿Cuál es la correcta? ¿Quién sabe? Las dos Dicen aquí ¿No ves que ahí Escribe en México Con J? Y en Italia México ¿Piensan ahora ustedes Igual imponer La moda de los lentes Y esas muñecas de trapo? Pues esto más que una moda Esto es algo Que se le ocurrió A las locas De nuestra oficina Que están peor que yo No le van a decir a nadie Yo sé que esto Nadie lo va a ver Ni lo va a oír Y se les ocurrió Buscar una alternativa Para mercadear Algún producto Que los fans puedan tener O que la gente pueda tener En su casa Se les ocurrieron Hacer unos cojines Entonces quien haya soñado Con un cojín de flans Ahí los tienen Y pueden dormir Con las tres Pueden dormir Con las tres Y en cuanto a la moda No lo planteamos No entendí por qué se rieron Luego te lo explico Es del norte Ya ven como es De Bulgaria Soy cero alburera Cero Y en cuanto a la moda No lo planteamos En el principio Más bien fue lo que Lo que estaba En ese momento O lo que nosotros Nos gustó ponernos En cuanto a comodidad Y hoy por hoy Pues hacemos lo mismo O sea Dentro de la moda Nos inventamos Lo que nos sentimos cómodas Por eso con esto No bailamos ¿Verdad? Pero aquí antes Muerta Qué sencilla Mana Entonces En realidad No tenemos planeado Hacer así de Oh cielos Vamos a hacer Una nueva tendencia Porque además Ahora Todo es muy rápido O sea Las tendencias Que salen en Milán Ese mismo día En la tarde Ya las tienes En todo el mundo Entonces Como que es difícil Pero algún toquecito Extraño y estúpido Pondremos No te preocupes Hola Jonathan Gomuri De la revista Bet Friends Antes que nada Felicitarlas por este álbum Y bueno Se habla mucho De los ochentas Pero también hay un público Que descubrió A Flans en el 2002 Con un disco electrónico Y que ahora Redescubre esos temas Que se escucharon En los antros En una versión Más acústica Y que también remite A la primera versión ¿Fue difícil? ¿Cuál fue el reto? El volver a A revestir Estos temas Porque ya Previamente Se había hecho Una versión Digo electrónica Y por otra parte Así como se dice Que en su momento Impactaron en la moda Y eso Ahora veo Una jugada muy inteligente Que es justamente Este segmento Del merchandising Que en México Está completamente Abandonado Y que ahora Flans lo retoma Y vuelve a ser pionera En ese aspecto Aparte de las muñecas ¿Hay alguna otra Idea? ¿Algún otro producto Que los fans Puedan conseguir En su presentación En auditorio? Lencería Decía En la marcha Vamos a ir viendo Qué se nos ocurre O a la oficina Qué es lo que Se ocurre Pero Y que da Como que hay mucho A la hora De Mucho material A la hora De que somos Tres personas Tan diferentes Anteojos Dice por allá Claro que sí Lo que ustedes digan Hay Bueno De marketing Sacaremos Por acá chicas Buenas tardes Azul del Olmo Del periódico Excelsior Yo quisiera retomar La pregunta De mi compañero De AP Y que nos platiquen Un poco Qué es lo que Están planeando Para el auditorio En una cuestión De producción Cuál es la idea De lo que quieren poner En ese primer show En el auditorio nacional Y el próximo año Arrancan ya su gira El próximo año También se cumplen Treinta años De que están Ustedes juntas Ok Tú tenías dos Yo sé Y quisiera ver Si existe la posibilidad De que el próximo año A la par de esta gira Haya un disco inédito Festejando estos treinta años Para el auditorio Ya hicimos una lluvia De ideas A ver A ver Qué es lo que queda Porque del dicho Al hecho Hay un estrecho Entonces vamos a ver Cómo nos queda Estamos muy Pues ilusionadas En cuanto a Lo que les queremos presentar En cuanto a gira Y temas inéditos Pues ahorita estamos viendo Pues ahorita vamos al día ¿No? Vamos disfrutando Por medias horas Acabamos de sacar esto Y pues ya el próximo año Ya veremos Cómo festejamos Pero por lo pronto Ahora lo más importante Es estar en el One on one Con ustedes Y mañana Dios dirá Oye pero lo que sí Te puedo asegurar Es que independientemente De buscar Nosotros nunca fuimos De las grandes producciones Con mucha escenografía O con muchas cosas externas Porque para nosotros El show Es el público O sea ya ni siquiera nosotros O sea El show Exacto El show es la comunión Que se hace entre Perdón Tres locas que brincan arriba Y cómo la gente responde a eso Lo que sí te puedo asegurar Es que en toda la planeación Queremos dar cositas especiales Queremos dar algunas sorpresillas Por ahí Pero lo que sí queremos Claro Y eso desde el principio Es que la gente se divierta Y aparte hay otra cosa Hay muchas canciones En la discografía de Flans Independientemente De esta primera fila Donde hay canciones Mi tempo Hay mucha balada Que a la gente le gustan Pero por alguna extraña razón La gente llega Y te exige Que quieren sudar O sea Llegan con este rollo de Quiero sudar A ver cómo le haces Tú arriba del escenario Para que me hagas a mí Brincar Saltar Sudar Y darme de marometas Entonces Por ahí Es por donde siempre arrancamos ¿No? Cómo la gente Se va a divertir Va a poder brincar Saltar Por eso siempre recomendamos Que no lleven tacones chicos Porque Porque sí Sí necesitan el flat Hay una cosa que a mí Siempre me ha encantado Cuando vamos a algún concierto De pronto hay algún trajeado Algún ejecutivo Y van acá Trajeados Algún confundido No, no Y de pronto Al principio Están muy modositos Y yo soy el jefe De ellos O X Y a la sexta Séptima canción Los ves sin saco Ya están acá Y eso a mí me encanta Como que se desenvuelven Cuando nos ven Y eso es muy padre Gracias Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Piñeiro Antes que nada Quiero agradecerles Por su magia Por el amor La entrega Que siempre proyectan Desde hace Pues desde que nací Casi son el soundtrack De mi vida Ya caminabas Y yo andaba todavía Apenas hablando Y pues Mi programa se llama Despertarse Soy un chaval Que busca los medios Para hacerse Escuchar Y hablar sobre La espiritualidad Y creo que Sus canciones Traen mucho Mucho gozo Mucha alegría A la gente En un mundo Donde Hemos Le cantamos más Al sufrimiento Que al amor Últimamente Y Curiosamente Ahora que estamos En este despertar Vuelven ustedes Y con mucha fuerza Y con una canción Que habla del ser Yo hablo mucho del ser Y para mí Es esto La responsabilidad Que ustedes tienen Cómo la toman Porque es una responsabilidad Muy grande Estar en el escenario Y que sus canciones Sean Escuchadas Y habladas Y bailadas Son mantras Que generan Nuestra realidad Entonces Para mí Eso es Maravilloso Y quisiera saber Ustedes Cómo Entregan ese amor A través de sus canciones En verdad Las escogen Y vos Sé que estás Muy conectada Con todo esto Y Esa es mi pregunta ¿Qué responsabilidad? ¿Cuál es su visión De Flans Y el legado Que van a dejar De aquí Para los hijos Que vengan míos O para los Los que sean Bueno Bueno, yo te digo Rápidamente Que estoy totalmente De acuerdo contigo En el sentido De que Estar detrás De un micrófono Es una responsabilidad Porque de pronto Escuchas cada atrocidad Detrás de los micrófonos Que creo que ya no exigen La Licencia de locutor Antes era de Tienes que estar letrado Tienes que saber De cultura general Tienes que saber De lo que hablas De pronto oigo Unas cosas Que dices Espérate Porque hay gente Que está escuchando Y pueden seguir Lo que está diciendo Ese güey O esa mensa Entonces de pronto Sí, es una responsabilidad Enorme Cuando uno está cantando Uno está expresando Historias Y uno canta Finalmente Las historias Que quiere cantar Y lo dice De una manera Como la quieres decir Es una responsabilidad Pero creo que Es mayor responsabilidad Hablar en el micrófono Porque mucha gente Te escucha Y es Muy peligroso Muchas veces Entonces Bueno Yo procuro Decir idioteces Pero con 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 Sentido Con 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 Y nunca Daño A nadie Hay una frase Que a ti te va a gustar Que leí por ahí No la inventé yo Pero ser libre Es saber Que puedes irte A dormir Sin haberle Hecho Daño A nadie Entonces Yo me siento Tranquila En ese sentido Y procuro decir Las cosas Que opino Sin pasarme Sin pasarme A A Seguidores Extraños Que pueden hacer Atrocidades Con mis Palabras Entonces Estoy totalmente de acuerdo, es una responsabilidad y finalmente un intérprete canta las cosas que quiere cantar, hay cosas que yo no cantaría, yo no estoy en pro de la violencia y de esas cosas porque creo que hay que darle energía a lo creativo, a construir cosas, no a destruir cosas, porque uno le da energía a las cosas que haces y a las cosas que dices, por eso también estoy en contra de medios de comunicación, no de ustedes particularmente, que ensalzan gratis cosas que no tienen por qué ser promulgadas en el mundo gratis, oye que por lo menos paguen para que hablen de ellos, yo creo que se debe de hablar y darle toda esa energía a las cosas buenas y a la gente que construye y que ayuda y que crea cosas bellas para el mundo, por eso me dedico a la pintura también. Oye y hablando de tu espiritualidad, yo creo que no es personal, yo creo que ya estamos en un momento en el mundo y esto no tiene absolutamente nada que ver con New Age o con religiones o con nada de eso, simplemente este despertar espiritual y energético que tenemos todos, porque si no no estarían ustedes aquí, o sea darle un poquito más de importancia a lo que sientes, procurar aprender todos los días y como dice Ivonne, tratar de ser congruentes, para mí la palabra de este juego es congruencia, lo más congruente que tú puedas y si te fijas estas cuatro canciones, como la mayoría de las canciones de Flans, no es que seamos optimistas o que estemos nada más simple y sencillamente cantándole a lo superficial o a lo bobo, estamos cantándole a lo más padre que es, sabes que no te preocupes tanto de por sí, hay muchos momentos en tu vida que tienes que meterle muy duro a la introspección, por lo menos en el momento musical, tratar de hablar de cosas un poquito más positivas, tratar inclusive cuando hablamos del desamor, porque pues es parte de nuestra vida, es hablar del desamor de una manera más positiva o de una manera más entretenida, es el final de nuestro trabajo y coincido completamente con Ivonne, de que a la hora que nos toca hablar, tratar, tratar de utilizar este micrófono, no para concientizar ni para dar consejos, yo no soy nadie para eso, pero simple y sencillamente que lo que sale de mi boca sea constructivo, tratarlo y tratar de ser congruente como llevo yo mi vida a lo que digo a los demás, yo creo que es parte de este juego. Gracias. Chicas, buenas tardes. Hola, acá, Erick Gallardo de Grupo Fórmula. Primero que nada, felicitarlas, yo también igual que muchos de aquí soy mega fan desde los cinco años, ok, quisiera preguntarles, al final hay un reencuentro entre su público y entre ustedes, también hay un reencuentro para ustedes mismas, ¿cómo es este reencuentro para cada una con ese Flans de 1980 a este Flans? Y por otro lado, si en el auditorio van a cantar sus canciones de sus discos en solitario. A ver, te voy a responder porque si no se me va a olvidar, siempre ando en la luna, perdón. El reencuentro para mí significa, bueno, más que reencuentro significa un festín y qué significa para mí, a mí me gusta jugar, me encanta brincotear, jugar, crear, hacer, estoy jugando todo el tiempo y acá arriba en el escenario con ellas me gusta jugar, entonces me divierto mucho, por eso estoy aquí. Y lo otro era, ¿ya se me olvidó? Claro. Las canciones en solitario, si van a cantar algo de su cantor en solitario. Estamos conformando ya los ensayos y esto, yo estoy pensando si voy a cantar algo de mi disco Sofá, estoy viendo, también la gente va a ver al grupo y el Seibón y Mimi, entonces, no sé, lo estamos conformando para ya todas esas ideas poderlas centrar en los ensayos que vienen ya a la vuelta y poder preparar unas cosas y sorpresas que tenemos, ideas padrísimas. Chicas, buenas tardes. Miguel Blanco, zona preferente. Bueno, yo también en este momento voy a retomar algo que dicen, no viene ni al caso, pero yo sí tengo licencia para locucionar. ¡Ay, felicidades! Sí, me costó mi trabajito. ¿Te puedo tomar una foto? Claro que sí. Oigan, chavas, realmente no podemos negar que marcaron época en todos los sentidos, en todos, ya no enumerarlos, en todos. Fueron un grupo vanguardista que le dieron voz y voto a las chavas de México, Latinoamérica y muchas partes del mundo, ¿no? Eso es muy importante, felicidades por eso, es un gran legado que van a dejar para toda la vida. Y bueno, de ahí también, a mí se me ocurre, ¡ay, qué sabio soy! Que ustedes estarían excelentes para La Voz México. Ese trío le daría de verdad un despertar a ese programa y creo que podrían hacer grandes cosas con la gente que va a concursar. Me imagino que podrían forjar grandes cantantes con grandes ideas, ¿no? Bueno, primeramente, porque se me olvida, el detalle ese de… Alguien me ha dicho también varias veces que como mujeres somos una voz y que llegamos a darle rienda suelta a los derechos de las mujeres, todo eso. A mí lo que me parece es que fuera de géneros, yo sí voto siempre porque la gente exija sus derechos y exija respeto y no me importa quiénes sean, así como pido que una persona de la tercera edad o un indígena o un campesino o una mujer o un niño, todos deben exigir sus derechos. Entonces, yo no voy tanto por el rollo de… yo no soy feminista y no estoy en contra de las… No estoy ni femenina, pero soy mujer. No estoy en contra del feminismo, estoy en contra de que los grupos que se juntan en pro de algo, al momento en que se juntan se separan y no se dan cuenta. Entonces, por eso estoy en contra de los guetos y de los grupos, las feministas, los no sé qué, los no… Porque entonces se empiezan a separar desde ese momento. Yo votaría porque la gente se uniera y seamos tolerantes y aprendamos de los otros. Esa es parte de tu pregunta. La otra, no conozco lo de voz, no sé qué, no veo la tele. Entonces, no sé qué es eso. Gracias. Yo, si ellas dos quieren entrar a la voz, adelante. Yo, mi cuota de reality, para estar… ¿cómo se llama? No juzgando, sino diciendo bien o no. La verdad, yo prefiero estar en el escenario que estar aquí, lo hiciste bien, la, la, la… No sé qué. Pero sí está padre porque en ese programa en particular sí hay un coacheo a los chavos que empiezan. Y yo, por supuesto, que lo que yo pueda aportar o lo que yo pueda participar o echar porras para los nuevos valores, me fascina, me fascina ver que los chavos quieren entrar en esta carrera. Sí, por supuesto, si me vean y me preguntan y les digo, no está nada fácil. Pero lo que se pueda aportar, y está bien padre ese programa por el coacheo que les dan, no nada más a nivel juicio o a nivel lo hiciste bien o lo hiciste mal, sino también cómo lo puedes hacer mejor, ¿no? Y creo que la voz, por lo menos este panel de La Voz México ahora, como en todas partes, está muy bien conformado y está bien padre. Y yo, al igual que la güerita, no es que yo haya tenido, yo me la pasé padrísimo en Latin American Idol, me la pasé brutal, pero ahorita sí me ilusiona más estar yo cantando arriba. Entonces, tal vez no es el momento, pero muy bien, muy bien por los coaches de este programa. Hola, ¿qué tal chicas? Eric Solís, el periódico Milenio. A mí me gustaría saber cómo era un día en el estudio para trabajar en este nuevo Primera Fila. Qué bueno que preguntas. Y también me gustaría saber cómo ha sido el proceso de renovar su música de los 80 a los 90 y ahora en este 2014. La primera pregunta, observación, estuvo increíble. Lo más padre de esta carrera, está increíble poder convivir con todos ustedes y con tantos en tan poco tiempo, pero para mí estos 20 días que estuvimos yendo al estudio de Sony para renovar tus canciones, mandaron a una joya de persona, a Carlos Murguía, el compositor de Horas, con quien estuvimos montando voces. Y esa parte de montar voces, donde estábamos montando las voces de las canciones inéditas, montamos incluso nuevos coritos para hacer lo menos infantil, los coros que siempre hemos cantado. Y ese proceso donde logras cantar afinada, cuadrada y con actitud las tres juntas, es de mis sensaciones favoritas. Yo por eso es que estoy aquí. Y tuvimos 20 días de nada más eso, donde en una de esas a mí me verán un poco cansada en el Primera Fila, porque estuvimos esos 20 días trabajando, pues ahí sí no trabajando, sino gozando en lo que más nos gusta. Estuvo increíble, estuvo increíble. Es lo más bonito, hacer coros, que es como, haz de cuenta de que tienes una piedra porosa y de repente tú tienes unos huecos que Mimi llega a llenar de otra forma y Ivón también, y entonces hacen un bloque poroso precioso, o bueno, a mi oído. Entonces, eso es lo más bonito de estar aquí, es lo más padre. Y tuvimos la suerte, a esta edad, 28, 27 y 23 años, de poderlo lograr de nuevo. Ay, yo, perdón, nada más menciono rápidamente mi emoción de haber ido cada día al estudio, eran los cocineros del lugar. ¡Qué bárbaro! Era una comidita casera, unos chilitos rellenos, unos frijolitos, unas sopas, como a mí, yo no cocino ni nada, era una delicia llegar a comer ahí. Yo por eso iba. Oye, y lo que decías de la renovación de estos temas, estuvo bien padre, porque la compañía isquera nos acercó a Gustavo Borner, que es nuestro productor, que junto con Carlos Murguía como que hicieron este numerito, y Todd se llamaba el arreglista, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el arreglista? Todd. Nick. Nick, nuestro Green Guido. Y tuvimos varias reuniones, él no vino en un principio, sino que vía Skype, nos comunicábamos con él, y entonces íbamos platicando cómo lo queríamos, más por acá, más por allá, pero ellos hicieron de verdad un trabajo bien intenso de ver, no solamente nuestra discografía, sino también de ver nuestros conciertos del año pasado, porque una cosa es lo que hicimos en discos, y otra cosa es cómo nos estábamos presentando. Entonces, lo interesante y lo chistoso y lo fregón fue cómo unir esas dos partes, o sea, ver la energía que traíamos hoy por hoy en el escenario, combinado un poco con no perder la esencia de las rolas, porque sí, comentaban del disco electrónico, que a mí en particular me súper encanta, pero a mucha gente dijo, me destrozaron las rolas porque le cambiaron todo lo que yo quería de esas rolas, y algún día me lo comentó Ivonne, que ella vio un concierto y que a la hora de estar cantando las canciones, un concierto actual de una banda de antes, dices, qué rico poder cantar lo que ya me sé, y ese disco a mí me encantó el electrónico, pero ese era el reto, cómo transformar un poco para arreglos más modernos, para refrescar bien, para sonidos, sobre todo sonidos más actuales, lo que está pasando en el mundo de la música, en todo el mundo, valga la redundancia, y cómo combinarlo con la energía que tenemos hoy por hoy arriba del escenario, y yo creo que lo lograron muy bien, porque el disco, o sea, ni nos costó trabajo a la hora de salir a cantar y de hacerlo, porque fue totalmente en vivo, porque esto del estudio fue solamente montaje, y todo se grabó en vivo, y de ahí están sacadas las voces del en vivo, y fue como que muy natural, como que no nos costó trabajo, como que no nos sentimos con zapatos nuevos ni raros, ahí va y salió padrísimo todo. Hola, mi nombre es Francisco, chicas, bueno, vengo de la revista Boys MX, van a estar en portada para el mes de octubre, es una revista gay, yo me aloqué mucho con su música, fue toda una generación de gay que estábamos en closet, en aquel momento, yo era un niño, pero qué opinan de este público gay que la sigue, y que son fieles, porque nos pedían que estuvieran en portada, y seguramente que van a estar en el Auditorio Nacional con ustedes. El público más candoroso y sensible, y gracias por todo su cariño, una sensibilidad particular y hermosa que siempre nos han seguido, muchas gracias a todos ustedes, y no se separen como grupo, de verdad, es lo que, de eso hablaba antes, es la revista gay, está bien, es para que puedan acceder más fácilmente y rápidamente, pero ningún grupo debe de separarse de otro, todos vivimos juntos, y todos tenemos que trabajar juntos, gracias. Y son los más amorosos, yo solamente tengo una queja, grandísima hace muchísimos años, cuando estos muchachos que además, entusiastas y talentosos, han hecho performance vestidos de nosotros, ellos no tienen celulitis, esas son fregaderas, mano, y esa es la queja que tengo, unos peladonas así gigantes, con unas piernas espectaculares, guapísimos, no tienen celulitis, eso sí, eso sí me arde, eso sí me super arde, pero gracias a la... Sí, recuerdo esa ocasión, perdón, perdón, me voy a parar, y dice, agarra y dice, hola, yo interpreto a Ivón, yo soy tú, y yo, ay, qué gusto, o sea, una cosa preciosa, no sé yo, no, si es yo, seguro. Bueno, señores, quiero comentarles que esta conferencia se está transmitiendo en vivo a muchos países. Ay, de haber sabido, digo la verdad. Y Daniela nos va a comentar al respecto. Hola, chicas, nos están viendo de Irlanda y Yugoslavia, por si tenían, si es que, por favor, saludos. Saludos. Ya, hay bastantes comentarios de eso, pero bueno. Este, nos está viendo de Yugoslavia, de Estados Unidos, Brasil, Costa Rica, Canadá, Colombia y parte de la República Mexicana. Solo la música está en Canal M. Respirando Ideas, Canal M.